Listo. Gracias, hermanos. Hermanos, bienvenidos a esta jornada de formación de hoy. Yo creo que es la penúltima ya. El próximo seis, Dios mediante, tenemos también la formación con los hermanos de San Pascual Bailón. Muchas gracias, hermanos de San Antonio, por haber acogido esta invitación y a los frailes del convento de San Antonio, nuestros hermanos franciscanos conventuales, que siempre han estado muy atentos a todas estas convocatorias y a animar la fraternidad de San Antonio. De verdad que han sido muy queridos con nosotros, con los hermanos de allí, como quiera que siempre han estado pendientes de la fraternidad. Un saludo para el hermano Cristian, que hoy nos está acompañando. Hola, tengamos la oportunidad de saludarlo más de cerca, verlo y comentar un poquito sobre, bueno, que nos comente de su vida y milagros. Hoy nos corresponde estudiar la regla en el numeral 17. La regla en el numeral 17, y ustedes la tienen a la mano. Vivan en la propia familia el espíritu franciscano de paz, fidelidad y respeto a la vida y lo que sigue. Muy bien, hermano, entonces estamos atentos y todo el grupo está bajo su disposición. Adelante. Hermano, hermano Ligorio, ¿me escucha? Sí, señora, lo escuchamos muy bien. Bueno, hermano, bueno, en el nombre de Dios y la Santísima Virgen, vamos a empezar nuestra reunión. Un saludo, hermanos, paz y bien, la fraternidad San Antonio de Padua compartirá esta formación correspondiente para hoy. Regla, la forma de vida, capítulo 2, numeral 17. Vivan en la propia familia el espíritu franciscano de paz y fidelidad y respeto a la vida esforzándose y convirtiéndose en el signo de un mundo ya renovado en Cristo. Los casados, particularmente viviendo la gracia del matrimonio, den testimonio en el mundo del amor de Cristo a su iglesia. Con una educación cristiana sencilla, abierta, atentos a la vocación de cada uno, recorran gozosamente con sus hijos, su itinerario espiritual y humano. De esta forma, hermanos, nos preparamos y nos ponemos en la presencia del Señor para que sea Él quien nos dirija, que sea su gracia y la acción de su Espíritu Santo quien nos inspire lo que debemos decir, lo que debemos pensar, cómo debemos decirlo, que sea el quien coloque las palabras en nuestros corazones para que podamos ser verdaderos instrumentos de su gracia. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verás mandamiento. Amén. Jesús, Jesús, José, Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. Señor, a vosotros confiados nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, deserrazón y división, que quienes hayan sido heridos o escandalizado, sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged vuestra súplica. Amén. Amén. Como vimos, nos corresponde a nosotros el tema específico de la familia y ahorita más adelante vamos a compartir diferentes valores que encontramos en la familia. Vamos a ver una conclusión pequeña de qué es la familia. La familia es nuestro grupo de pertenencia y referencia que nos determina como seres humanos. Con ella crecemos y aprendemos, nos sentimos protegidos y amados. Gracias a que nos cuida y apoya podemos dar los primeros pasos en el mundo cuando aún somos indefensos. Más allá de sus características y de la sociedad a la que pertenezcan, las familias funcionan con un mismo motor, el amor. Tener un lugar a donde ir se llama hogar. Tener personas a quien amar se llama familia y tener ambas se llama bendición de Dios. Hermanos, Jesús comienza su vida en el interior de una familia. En el seno de un lugar es allí donde se crea y se vive un ambiente fraterno. A pesar de las diferencias es el lugar donde se desarrolla y se entrega natural y armónicamente cada uno de sus miembros aportando sus ideas, sueños, anhelos, etcétera. Van construyendo lazos y características propias y características propias de la familia. Adorar es acercarnos a la unidad. Esto lo tomamos de un contexto de laudato si, que destaca la necesidad de proteger nuestra casa común mediante la unión de toda la familia humana en la búsqueda del desarrollo sostenible e integral. La contaminación, el calentamiento global, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad son el efecto de una explotación incontrolada, destinada a crear exponencialmente, si a corto plazo no hay un cambio de dirección. Necesitamos una conversión ambiental, observa el Papa, que sea posible a través de la promoción de una verdadera educación ecológica que cree especialmente en los jóvenes una toma de conciencia y por lo tanto una conciencia renovada. El Papa Francisco no evita desde los primeros días de su pontificado afrontar con la máxima urgencia un problema que ya no puede ser postergado. Se trata de salvaguardar el inmenso don que Dios ha dado a a todo ser vivo, pero sobre todo al hombre, el único que ha recibido el aliento de Dios, soplando en su rostro. El Papa Francisco enfatiza a través de las palabras del Génesis como la Custodia de la Custodia de la Creación y la Custodia de la Vida Humana están íntimamente conectadas. Las palabras del Pontífice son continuas llamadas al derecho a la vida, un derecho que pasa por palabras claves como responsabilidad, justicia, equidad, solidaridad. Además, por estas razones fundamentales, exige el libro acceso a los bienes de la tierra necesarios para la supervivencia. En primer lugar, el agua, sin discriminación alguna entre los pueblos. El amor de Dios es el centro de todo. La creación es el fruto del amor de Dios. El amor de Dios por cada una de sus criaturas y especialmente por el hombre a quien dio el don de la creación. El lugar donde estamos invitados a descubrir una presencia. Pero esto significa que es la capacidad de comunión del hombre la que condiciona el estado de la creación. Por lo tanto, es el destino del hombre el que determina el destino del universo, escribe el Papa Francisco. La conexión entre el hombre y la creación viven en el amor y se corrompe si fracasa y no reconoce el don que se le ha dado. La explotación irresponsable de los recursos para obtener poder y riqueza. Concentrados en manos de unos pocos, crea un desequilibrio destinado a destruir el mundo y al hombre mismo. Hagamos de nuestra familia y la creación una unidad, descubriéndonos y sintiéndonos como hijos de un mismo padre. Así lo vio San Francisco. Cantar las alabanzas unidas a toda la creación. La familia nos hace crecer contra toda adversidad. Cuando no encontramos una salida posible en la familia, en la familia encontramos el apoyo, la esperanza, el abrazo oportuno con los que encontramos, con los que encontramos salida a nuestras dificultades. Cuando la convivencia en la familia tiene como base el respeto y la confianza, es posible mantener una familia fraterna. El diálogo favorece valores importantes como la comunicación, la tolerancia hacia los demás y nos da la capacidad de admitir errores. Mediante el diálogo, los padres, los hijos tienen la oportunidad de conocerse mejor. Pueden intercambiar opiniones y verbalizar sus problemas con el diálogo en la familia. Favorecemos la buena convivencia entre los miembros de las mismas, fortaleciendo los valores, los buenos hábitos y mejorando las relaciones. Si lo practicamos diariamente estaremos aprendiendo a ser pacientes y tolerantes con las personas que habitan en nuestro hogar y nos va a ayudar a socializar pacíficamente. La familia debería contagiar al mundo con la enfermedad. Con su amor. La familia es la base para construir una sociedad justa, una vida plena de la cual forma parte el anhelo de fraternidad. Como contagiar el mundo con el amor de la familia, un mundo globalizado por la indiferencia donde se ha naturalizado. El sufrimiento contradice y desmiente la vocación de la familia, un mundo donde se lesionan los derechos humanos fundamentales con fenómenos trágicos como la trata de seres humanos. Las guerras, la desigualdad, la pobreza, la injusticia revelan no solo una profunda falta de fraternidad, sino también la ausencia de una cultura de la sociedad. Tiempo donde hombres y mujeres están siendo despojados de su humanidad y de su esencia divina, dada por ser creación a imagen y semejanza de Dios. Y a cambio solo vestidos con individualismo y consumismo materialista que debilito a los lazos sociales y fomentan esa mentalidad del descarte que lleva a desprecio y al abandono de los más débiles, de los considerados inútiles, sociedad incapaz de ver a Dios en las pequeñas cosas, hombres y mujeres que perdieron su capacidad de relaciones con los otros, con su entorno, es aquí donde la familia debe dar nueva vida a esa sociedad muerta. Debe enseñar a ver al otro como un prójimo desde el amor, reflejando en la fraternidad, la cual invita a la comunión con los otros en los que se encuentran, no en enemigos, sino hermanos, a los que acogen y quieren querer. Nosotros somos seres relacionales, por tanto nos deben llevar a ver a través a cada persona como un verdadero hermano. La fraternidad se aprende en la familia, en las responsabilidades de cada uno de sus miembros, la familia es el fundamento y el camino para la paz, pues su vocación es contagiar al mundo con su amor. No existe un matrimonio ni familia saludable sin el ejercicio del perdón. El perdón es vital para nuestra salud emocional y sobrevivencia espiritual. Sin el perdón las familias se convierten en un escenario, en un escenario de conflictos y agravios. Sin el perdón la familia se enferma. El perdón es la esterilización del alma y la limpieza de la mente y la liberación del corazón. Quien no perdona no tiene paz del alma ni comunión con Dios. Es por eso que la familia tiene que ser un lugar de vida y no de muerte, territorio de curación y no de enfermedad. Etapa de perdón, no de culpa. El perdón trae alegría donde un dolor produjo tristeza y curación donde el dolor ha causado enfermedad. Él nos recibe, nos perdona, nos acoge. Su misericordia es ilimitada, inagotable e insondable. El perdón de Dios está sujeto a una condición. Si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestros pecados. Mateo 6, 15. El perdón que recibimos de Dios está condicionado por el perdón que nosotros otorgamos. En nuestra familia debemos imitar al Padre. Él debe ser nuestro ideal de vida y nuestro modelo de identificación en nuestra vocación de padres. Asimilando su compasión y generosidad hacia nuestros hijos. Cuando nos toque perdonar, siendo misericordiosos con ellos, como Él es misericordioso. El amor a nuestras familias es la piedra que toque el amor a Dios. El amor de Dios debe ser a la vez modelo y fundamento de nuestro amor. Así como su perdón debe ser modelo y fundamento de nuestro perdón. Si perdonamos en nuestras familias, damos testimonio de un Dios que perdona. Damos fe de un Dios que ejerce la misericordia. Cuando hay ofensas en nuestras familias, hagamos como nos dice Jesús en la parábola del Padre. Lo vio su padre, se le conmovieron las entrañas y echando a correr, se le echó al cuello y le cubrió de besos. Lucas 15, 20. Así bien. Hemos visto en las diferentes diapositivas diferentes valores que caracterizan una familia como el perdón, la justicia, el amor, el respeto, el diálogo, tolerancia y el respeto a la creación. Ahora vamos a ver en la familia cristiana otros pilares que sostienen nuestra familia. Al crear al hombre y a la mujer, Dios instituyó la familia humana y la donó de su constitución fundamental. Sus miembros son personas iguales en dignidad. Para el bien común de sus miembros y de la sociedad, la familia implica una diversidad de responsabilidades, de derechos y de deberes. La familia cristiana constituye una revelación y una actuación específica de la comunión eclesial. Por eso, puede y debe decirse iglesia doméstica. Es una comunidad de fe, de esperanza y caridad. Posee en la iglesia una importancia singular como aparece en el Nuevo Testamento. La familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su actividad procreadora y educativa es reflejo de la obra creadora de Dios. Es llamada a participar en la oración, el sacrificio de Cristo. La oración cristiana y la lectura de la palabra de Dios fortalecen en ella la caridad. La familia cristiana es evangelizadora y misionera. Las relaciones en el seno de la familia entrañan una afinidad de sentimientos, afectos e intereses que provienen sobre todo del mutuo respeto de las personas. La familia es una comunidad privilegiada, llamada a realizar un propósito común de los esposos y una cooperación diferente entre los padres, la educación y de los hijos. Ahora vamos a ver, hermanos, esta visión franciscana en cuanto al elemento o al principio que tiene la familia en nuestra vida. Para ello vamos a tomar como referencia el capítulo noveno de la regla no volada, cuyo título es del pedir limosna. Dice lo siguiente, todos los hermanos empeñense en seguir la humildad, la pobreza de nuestro Señor Jesucristo y recuerden que ninguna otra cosa del mundo entero debemos tener, sino que, como dice el apóstol, teniendo alimentos y con que cubrirnos, estamos contentos con eso y deben gozarse cuando conviven con personas de baja condición y despreciadas, con pobres y débiles y enfermos y leprosos y los mendigos de los caminos. Y cuando sea necesario, vayan por limosna y no se avergüencen, sino más bien recuerden que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, omnipotente, puso su faz como roca durísima y no se avergonzó. Y fue pobre y huésped y vivió de limosna él y la bienaventurada Virgen y sus discípulos. Y cuando la gente les ultraje y no quiera darles limosna, den gracias de ello a Dios, porque a causa de los ultrajes recibirán gran honor ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y sepan que el ultraje no se imputa a los que lo sufren, sino a los que lo infieren. Y la limosna es herencia y justicia que se debe a los pobres y que nos adquirió nuestro Señor Jesucristo. Y los hermanos que trabajan adquiriéndola tendrán una gran recompensa y hacen que la ganen y la adquieran los que se la dan, porque todo lo que dejarán los hombres en el mundo perecerá, pero de la caridad y de las limosnas que hicieron tendrá premio del Señor. Y confiadamente manifiestense el uno al otro su necesidad, para que le encuentre lo necesario y lo suministre. Y cada uno ame y cuida a su hermano, como la madre ama y cuida a su hijo. En las cosas para las que Dios le dé su gracia, y el que no come, no juzgue al que come. Y en cualquier tiempo en que sobrevenga la necesidad, sea lícito a todos los hermanos. Dondequiera que estén, servirse de todos los manjares que puedan comer los hombres. Como el Señor dice David, el cual comió los panes de la proposición, que no era lícito comer, sino a los sacerdotes. Y recuerden lo que dice el Señor, velar, no sea que se sobrecarguen vuestros corazones con la crápula y la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. Y venga sobre vosotros aquel repentino día, pues vendrá como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz del orbe de la tierra. Igualmente, también en tiempo de manifiesta necesidad, todos los hermanos obren respecto a las cosas que les son necesarias, según la gracia que el Señor les dé, porque la necesidad no tiene ley. De esta manera, pues termina este capítulo noveno de la nobulada. Como ya mencionaba anteriormente, el título es Del pedir limosna. Quizás se preguntaran, pero ¿qué tiene que ver eso con el tema de la formación en la tarde de hoy? O ¿por qué no? Escogí por lo menos otros pasajes que hablan directamente en cuanto a la familia o a nuestro estilo de vida como tal. Pero era precisamente para que pudiera de una forma hacer integralidad con el propósito que nosotros queríamos dar en esa formación. Por lo menos, si escogíamos un tema que hablara específicamente de los religiosos o de los frailes como la regla a los eremitorios, entonces quizás no se iba a comprender de la forma como nosotros querríamos. O por lo menos aquel pasaje cuando San Francisco se despoja en la plaza y el obispo lo acoge. Entonces San Francisco dice, de ahora en adelante mi único padre será el padre del cielo. Pero entonces, ese capítulo de la regla tiene bastante importancia y tiene bastantes elementos que se conjugan muy bien con el numeral 17. 7. Como bien sabemos, la regla y vida de los franciscanos seglares es esta, guardar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís que hizo de Cristo, inspirador y centro de su vida con Dios y de los hombres. El primer principio que hay que rescatar en cuanto a ese numeral es que hay que vivir el espíritu franciscano y la regla y vida que nosotros tenemos y que ustedes también viven es observar el santo evangelio, ¿verdad? Entonces, de qué manera se vive ese espíritu franciscano, de qué manera se obtiene la paz, la fidelidad y el respeto a la vida, que son frutos de esta propia vivencia que el mismo evangelio pues otorga. Lo que tenemos que hacer y que aprender y asumir es a resignificar, a colocar la palabra del Señor en el lugar que le corresponde, que le compete directamente. El espíritu franciscano por lo general es bastante amplio y bastante profundo. A su vez es bastante simple, pero es totalmente alejado de una mediocridad porque simpleza no significa mediocridad, ¿verdad? Eso de alguna forma es la primera, bueno, una de las tantas reflexiones que tenemos que hacer a partir de ese momento. Entonces, para vivir ese espíritu franciscano tenemos que tener una apertura de corazón, una apertura de la mente y del propio espíritu, ser verdaderos receptivos de la gracia del Señor. Un verdadero franciscano que sigue al pobrelo de Asís y a su vez a Criso, que es nuestra inspiración, que es nuestro proyecto de vida, tiene que de alguna forma tener ese horizonte bien trazado. Eso es lo que hace un franciscano seglar, sabe dónde está situado, sabe su historia y con esas dos traza un proyecto y lo transforma de tal forma que sea transfigurador y que sea iluminador para las personas que lo rodean. De esta forma nos colocamos en el contexto de la familia, que es el lugar principal del cual nosotros nos movemos. Entonces, por lo general nosotros deseamos la santidad y la santidad es valor o es vocación a la cual estamos llamados todos los cristianos, ¿verdad? Entonces, solemos buscar adornos o buscar por lo menos elementos que nos ayuden a hacer ese camino de seguimiento o de discipulado. Por lo general, desconocemos a las personas que nos rodean y este es otro elemento que hay que tener muy en cuenta, porque nosotros no sabemos si la persona que nos rodea, si nuestro padre, si nuestro esposo, si nuestra esposa, si nuestros hijos, si nuestros suegras, suegros, cuñados son santos, porque qué difícil para nosotros es vivir con personas santas, ¿verdad? Entonces, con eso hay que tener muchísimo cuidado, porque para una persona que dice que es franciscana y que tiene como proyecto de vida seguir a Cristo y observar el Evangelio, jamás puede denigrar la dignidad de la persona que lo rodea y más aún si es de su propia sangre. Porque la familia es sagrario propio del mismo Cristo y para un franciscano, sí, para nosotros, por lo menos que estamos en un convento y vivimos aquí, por lo menos hay 27 personas, 27 frailes. Y, pues, colocando ese contexto, ya se podrán imaginar lo complejo que puede ser la convivencia, pero allí es donde habita la gracia. Entonces, es donde es lo que quiero resaltar. La gracia de Dios tiene que permear todos los ámbitos y dimensiones de nuestra vida, de todo aquello que nos compone, de todo aquello que caracteriza al hombre como tal, que caracteriza al cristiano. Cristiano significa ser otro Cristo. San Buenaventura llamó a San Francisco el alter Cristo. Han habido pocos santos, o yo sin manos hoy, pues San Francisco es el único conocido como el otro Cristo. Incluso que han marcado un antes y un después, que aquel que ha reparado la iglesia. Y la iglesia, o más bien la familia, es también conocida como la iglesia doméstica. Aquella que forma, aquella que guía, aquella que guarda esos principios cristianos, estos valores que el mismo Cristo nos enseñó cuando él vino, pues acá en la tierra. Y que desde siempre, pues se mantiene esa promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, San Francisco, San Francisco tiene una visión totalmente trinitaria. A su vez, es cristocéntrica. En esta visión trinitaria, comprende también este papel de la familia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, en esta relación de Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros debemos ser ejemplo. Es decir, la familia debe ser ejemplo escatológico del reino de Dios. ¿A qué me refiero con eso? Que nosotros debemos ver en la familia como, por así decirlo, como una propaganda de lo que va a ser el reino de Dios. De esa forma también se entiende la vida religiosa. O también la vida religiosa, las diferentes comunidades son entendidas también como familias. Porque si una persona ve al otro como su hermano, ya ha habido una aceptación y un reconocimiento. Ya ha habido, pues, toda esa purificación que por lo general nosotros podemos tener con las demás personas. Entonces, teniendo esa visión trinitaria, ya se parte todo ese camino de discipulado, ese camino de cristiano, siendo signo escatológico del reino de Dios. Cristo mismo quiso, y bueno, hizo todo ese movimiento kenótico de abajarse, de ser Dios se hizo hombre, de asumir nuestra propia debilidad. Y asimismo, redimirnos, asumiendo el sufrimiento de la cruz. Y por último, pues, santificarnos y redimirnos y otorgarnos la gracia que ahora tenemos. En ese movimiento kenótico, pues, se entiende lo que es la pobreza. La pobreza es fruto del amor y es principio y eje fundamental de nuestra espiritualidad y de nuestro carisma franciscano, que es lo que pretende o lo que aquí se indica en el numeral 17, pues, de la regla. La pobreza también debemos entenderla, pues, no solamente como... Bueno, la pobreza también hay que resignificarla, porque la pobreza no es sufrimiento. La pobreza, pues, desgraciadamente, también es causa de injusticias, como ya también se mencionaba anteriormente con las hermanas. San Francisco, siendo rico, también se hizo pobre. Y así, muchísimos santos en la historia de nuestra iglesia también han hecho o realizado este movimiento. Incluso San Francisco mismo la llama la dama pobreza. Hay todo un apartado en los escritos, en las biografías que nosotros tenemos, que se llama el Sacrum Comerciorum, que es todo un poema donde San Francisco busca la pobreza, incluso que sube a la montaña. Y allí tiene todo un diálogo bastante interesante de la pobreza y San Francisco, de cómo los hermanos desde un principio la han negado y cómo desde un principio no han querido aceptarla tal como él quiso. Entonces, si nosotros miramos en la calle a personas, y esas personas son nuestros hermanos, o por lo menos si todavía no hemos hecho ese movimiento interior que debe ser expresado exteriormente, debemos entonces aceptar a cada una de las personas que vemos, pues diariamente. Y así, como dice Santa Clara a su hermana Santa Inés, en esta teología del espejo, mira a hermana, al esposo, y contémplate en el espejo. Entonces, yo te pregunto a ti, querido hermano, que estamos, bueno, formándonos mutuamente, ¿qué tanto te pareces tú a Cristo? ¿Qué tanto te identificas tú con Cristo? Pues, viendo toda esa teología del espejo que Santa Clara nos regala también en sus escritos. No tenemos, no debemos tener como miedo a todo lo que refiere en cuanto a la pobreza. Incluso debemos ser instrumentos para consolar a aquellos necesitados. Y miren, eso es lo que voy a decir en ese momento. ¿Y qué tal si ese necesitado se encuentra a mi alrededor? ¿O yo vivo con él y no soy consciente de esa misma necesidad que él tiene? ¿En dónde se encuentra o no se haya entonces esa misericordia? Entender a la misericordia como el abajar nuestro corazón a la miseria del prójimo. Qué interesante, pues, es todo ese movimiento. San Francisco dirá, Cantaban con fervor y visible júbilo los salmos que se celebraban o cantaba la pobreza, como aquel, la esperanza de los pobres, no se perderá para siempre. Y el otro, véanlo los pobres y alegrense. Con ese salmo 68, y que también lo podemos encontrar, ese apartado en las florecillas, si fuimos o estuvimos atentos a todo eso que decía en ese apartado, por lo menos a esa virtud de la alegría, que es fruto del propio seguimiento de Cristo, realmente nosotros somos alegres o vivimos la pobreza, porque la pobreza no va sola. La pobreza siempre va acompañada de la humildad y de la alegría. Cristo nunca fue un amargado, nunca fue como un desorientado, siempre estuvo situado y encarnado. De esa forma hacemos paso a lo que es la vocación, la vocación como ese llamado, llamado al cual todos estamos, bueno, o hemos ido para aceptar, porque la vocación de esa misma forma es una invitación. De esa misma forma, la vocación, nosotros tenemos la libertad, hay que tener pendiente de eso, de aceptarla o no en nuestra vida. Entonces, si volvemos otra vez en el numeral, de vivir en la propia familia, el espíritu franciscano, de paz, fidelidad y respeto, ¿cómo está entonces cada uno de esos valores, elementos, o sí que hemos mencionado anteriormente en las diferentes diapositivas? ¿Cómo estamos entendiendo o asumiendo también esa génosis, o esa pobreza, esa humildad, esa alegría, esa vocación, a la cual nosotros hemos, o se nos ha llamado? Ahora bien, como bien sabemos, o también se nos ha enseñado, hay diferentes tipos de vocaciones, vocación sacerdotal, vocación religiosa, vocación laical, vocación matrimonial. En ese apartado del numeral 17, dirá lo siguiente, los casados particularmente, viviendo la gracia del matrimonio, den testimonio en el mundo del amor de Cristo a su iglesia, con una educación cristiana, sencilla y abierta, atentos a la vocación de cada uno, recorran gozosamente con sus hijos, su itinerario espiritual y humano. Como podemos ver, esa vocación ahora ya se encuentra, o se sigue ahora revelando en un lugar determinado, que sigue siendo la familia. Esta vocación es particular, es decir, tiene un nombre propio. Acá está la hermana María, la hermana Rosita, la hermana María, la hermana Guillermina, la hermana Rosario, la hermana María Paz. Estoy yo. Cada uno de nosotros tenemos que dar razón de esa vocación a la cual nosotros hemos sido llamados. Nosotros que seguimos un estilo de vida, ese estilo de vida nos tiene que ayudar a asumir la vocación de una forma más perfecta, por así decirlo, con mayor coherencia, con mayor significación y con mayor fruto. Esa vocación, aquí en la misma parte lo dirá, es sencilla, es abierta, es educada, es atenta, es particular, es de gracia, porque no se nos debe olvidar eso. Y un franciscano siempre debe tener eso en cuenta. Todo es gracia de Dios. Dirá también San Francisco, soy lo que soy delante de Dios y nada más. Entonces, está la pobreza, está la vocación para finalmente llegar a la mesa del Señor. En la mesa del Señor, eso también es bastante interesante. Y todo eso que hemos mencionado compete directamente a la familia. Por lo menos, aquí podemos ver qué es la mesa del Señor. Para un franciscano, es la providencia. En nuestra familia, por lo general, nunca no sabemos o no tenemos como esa certeza de lo que va a pasar mañana. Incluso de hoy mismo, por lo menos. Yo estoy acá compartiendo con ustedes esta charla, pero yo no sé si más adelante pues me pueda pasar algo. Y con esa confianza y con esa certeza de esa vocación que he recibido, pues me confío al Señor y teniendo o sabiendo que he procurado llevar una vida agradable, pues no tengo que, no tengo de tener miedo. Entonces, confiando en esa providencia, en esa gracia que el Señor me da y el que el Señor te da a ti y te da a mí que nos da a nosotros, confiamos, aceptamos, asumimos, pero también nos damos. porque un franciscano no se tiene nada para sí. Todo lo que tiene lo da. Todo es gracia. Todo es gracia. Entonces, ¿cuánto o qué de lo que tenemos nosotros en nuestra mesa? Y eso es bastante interesante porque en nuestra propia, en nuestro propio país sí que hay que hay diferentes necesidades, muchísimas necesidades. ¿Y cuánto en nuestra mesa que nosotros tenemos realmente lo consumimos? O, bueno, hagamos esa reflexión o si es que votamos o que si solamente detenemos solamente por gula y hay que tener bastante atención y darnos cuenta si estamos cayendo también en eso porque ese es atentado contra la gracia de Dios, contra la providencia, contra la mesa del Señor. Y como diría en ese capítulo del noveno de la regla no volada, si es necesario recurran a la mendicación. Pues leyendo un poco también en la historia de la orden franciscana ceglar, tanto ustedes como nosotros fuimos conocidos de un principio como hermanos penitentes y hacemos parte en la historia de la mendicación. Eso es lo que se estudia cuando estamos en la historia de la iglesia, en la vida religiosa o consagrada. De esa misma forma no debemos olvidar la herencia y el legado que el mismo San Francisco nos ha dado, nos ha dejado. Miremos finalmente un pequeño apartado del Papa San Pablo VI a los terciarios franciscanos. Dirá, ¿Cómo presentar el mensaje de la pobreza a nuestro mundo empiñado en la lucha contra la misma? Pobreza es un nombre paradójico aún en las páginas del Evangelio. Allí son llamados bienaventurados los pobres y luego todos los oyentes del mismo Evangelio. son estimulados a socorrerlos y a librarlos de las aperturas y de los sufrimientos de la pobreza. ¿En qué quedamos? ¿Es un bien o es un mal la pobreza? ¿Quién no recuerda las controversias que aún en la familia franciscana han dividido opiniones y hombres con respecto a la interpretación de la pobreza y al modo y grado de observarla? En nuestros días vemos el mundo dividido frente a la pobreza y a su enemiga la riqueza. Se diría que las más fuertes corrientes ideológicas y sociales están en favor de la pobreza o mejor de los pobres de los proletarios de los indigentes contra los propietarios los ricos los capitalistas y precisamente cuando todo el progreso moderno toda la organización de la sociedad tiende al aumento indefinido de la riqueza a la transformación de las cosas en bienes útiles a la conquista y a la distribución de nuevos recursos económicos. ¿Hay un puesto para la pobreza para nuestra pobreza evangélica? bien sabes bien sabes que pobreza evangélica significa ante todo colocar nuestra concepción de la vida no en esa tierra no en sus riquezas no en sus satisfacciones en sus placeres en lo que ella es o puede darnos no es un reino de la tierra no en no en su reino de la tierra sino en el reino de los cielos en la búsqueda y en la posesión de Dios en liberar el espíritu de la vinculación a esa perpetua seducción que es la riqueza en la capacidad de contener los bienes terrenos en su esfera propia que es la utilidad que es el pan necesario que la existencia temporal que es el tráfico es decir el trabajo y la destinación de sus resultados económicos en beneficio de la vida del bien común de la caridad afortunadamente esta idea evangélica se abre camino hoy en la iglesia y vosotros discípulos e hijos de San Francisco debéis no solo tenerla en honor sino profesarla para ejemplo y sostener la iglesia y para servir de elección a este mundo engolfado con frecuencia en la exclusiva o prevalente preocupación de la riqueza en el conflicto social en torno a la riqueza en el goce abusivo egoísta y vicioso de la riqueza aún en el mundo en ciertas formas extrañas y discutibles por desgracia no siempre inmunes de licenciosa amoralidad y tal vez efímeras y caprichosas se abre camino al repudio de ese ídolo fascinador y opresor que es la riqueza envuelta en lujo y comodidad de esta forma hermanos como dirá San Agustín en las confesiones nosotros debemos procurar lo más que podamos desapropiar nuestros corazones procurar limpiar y purificar nuestros corazones dirá San Agustín el hombre está tan lleno de sí mismo que ya no tiene espacio de Dios en sus corazones o en sus vidas para nosotros que somos franciscanos que observamos el evangelio por lo menos si lo queremos colocar más simple si pretendemos cumplir no por nuestros propios méritos sino por convicción y por gracia por lo menos las bienaventuranzas Mateo 5 en adelante todos estos elementos o consejos para vivir mejor la vida cristiana procurar desapropiar es decir no apropiarnos de nada de lo que se nos ha dado volvemos a lo mismo a lo que hemos retomado o redundado bastante en esta formación la gracia de Dios don de Dios regalo de Dios de esa misma forma la familia que es el lugar del cual vivimos todas esas situaciones que son realidades problemas enfermedades divorcios pérdida de familia por lo menos también podemos decir la propia vocación a vida religiosa que también los padres experimentan como que un hijo se les va y que ya no les va a volver a ver pérdida de un empleo cada una de esas situaciones o realidades direccionarlas al lugar que realmente deben ir direccionadas que es a Cristo mismo si tenemos a Cristo así como una lupa del cual lo colocamos de forma hacia arriba del cual se deja traspasar por la luz que es el Padre y a su vez esa luz es el Espíritu Santo para que realmente haga introspección en nuestra vida en nuestra interioridad en aquello en lo más profundo de nuestro corazón y que nosotros no dejamos soltar que nos esclaviza y que no nos deja vivir como familia como miembros de una sociedad y como miembros de la iglesia muy bien hermano Cristian ¿se han concluido la exposición hermanos? sí de esta forma concluimos con la con la exposición muy bien hermano mire yo quiero agradecer a la fraternidad de San Antonio porque hicieron un gran esfuerzo mire estas diapositivas están muy bien ilustradas tienen bastante texto ¿me escuchan? sí señor perfecto ah es que aquí se me vuela se me vuela señal aquí bueno listo lo importante es que me escuchen no es que está bueno no que estoy comentando y yo creo que es la primera fraternidad que se presenta con el asistente su verdad me llena de alegría y de mucho entusiasmo porque hay una compenetración de los frailes con la orden franciscana gracias hermano cristian por ese apoyo y por su dedicación a esta fraternidad además veo que aquí está muy bien documentado y me alegra mucho también ver esta reflexión cuando no solamente de la regla sino que la ilumina también con un texto franciscano el capítulo noveno de la regla nobulada que bien traído a pesar de lo que decía el hermano que como que no encaja esto como que no encaja todo encaja muy bien y él lo explicó de una manera magistral de verdad que lo felicito y me alegra mucho yo quiero yo quiero oír algunos algunos unos ecos unos dos o tres hermanos que nos quieran hacer alguna reflexión o algún eco de lo que hemos oído muy corto yo pido la palabra hermano Ligoria a ver hermana adelante hermana ahora no estoy escuchando bien pues yo felicito buenas tardes a todos felicito a la fraternidad de San Antonio de Padua al asistente fray Cristian excelente exposición excelente trabajo de todo lo que dijeron las hermanas en un comienzo las virtudes que ha de haber en una familia ojalá todos tuviéramos esas esa solidaridad ese ese cariño esa fraternidad en la familia eso sería lo ideal como dice el Papa en sus encíclicas Fratelli Tutti y y laudato sí todos somos hermanos qué lindo que desde la familia desde nosotros mismos desde nuestra familia llevemos esa paz esa fraternidad esa solidaridad ese cariño esa amabilidad ese respeto por todos que tanto nos hace énfasis en San el Papa Francisco que hay tres palabras que son pedir perdón pedir por favor y dar las gracias algo tan sencillo pero tan importante decirlas en la familia decir expresar nuestro cariño por todos nuestro amor por todos entonces yo sí les agradezco a la a la fraternidad y ojalá todo eso lo pongamos en práctica en nuestra fraternidad en nuestro entorno en la parroquia y verá que así con este pequeño grano de arena que pongamos cada uno vamos haciendo una mejor patria de nuestra amada Colombia muchas gracias muy amables muy bien hermana muchas gracias ¿alguien más quiere hacer un comentario también corto? bueno yo quiero ya para para terminar mire resaltar lo que me llama la atención con una educación cristiana sencilla y abierta atentos a la vocación de cada uno de los hijos voy a contarle una historia familiar perdona pero es que estas cosas como que ilustran mucho yo cometí un pecado grave con esto especialmente con el menor de los hijos me gustó que se le dio dice que por la música ¿sí? dice que por la música cuando nos dijo que quería estudiar música hijito pero como le ocurre eso no da plata papá es que yo no veo otra cosa sino la música bueno está bien mire ahí en San Buenaventura hay una cosa de música quiero papá es que yo no quiero estudiar ingeniería de sonido yo quiero estudiar producción y eso y eso donde lo hay dijo en Los Andes wow en Los Andes eso que está entero bueno de todos modos se metió allá a estudiar música y la mamá le dijo pero mire allá en Los Andes usted puede hacer dos carreras a la vez porque no estudia por ejemplo administración de empresas y ya iba en quinto semestre suesto semestre y Jorge que así llama cuarto de los hijos le hizo caso a la mamá y casi pierde todo la administración y la música y todo mejor dicho total para no alargar el cuento terminó ahí hizo una empresa quebró formó otra empresa también quebró y después hizo una tercera que es así también quebró bueno entonces lo orientamos le gustaba la música y la cosa musicoterapia estudió una maestría en la universidad nacional y ahí formó otra empresa y se fue para arriba oiga ese muchacho está tan contento en eso que yo me he dado cuenta ahora es docente en Los Andes y me he dado cuenta oiga qué cosa el pecado que estábamos cometiendo yo por lo menos porque me la atravesaba de Estados Unidos trajimos una vez un equipo y una cosa y usted para qué compre esa raíz hermano eso en la aduana nos lo van a quitar y ese que se empecinó y lo trajo bueno ahora me doy cuenta que es un talento eso no lo tiene todo el mundo yo no tengo ese talento que él tiene él entiende muy bien eso eso es creativo y todas esas cosas eso acá lo traigo porque no estamos atentos a la vocación de cada uno y no recorremos gozosamente con sus hijos ese itinerario que además es espiritual y humano esta es una es una vivencia y esto es una nos lo dice la regla hay que vivirlo en el franciscanismo hay que vivirlo en la orden franciscana seglar quería compartirles eso hermano porque de verdad que nosotros leemos la regla leemos todos los artículos toda la cosa y cuando vamos a la hora del té no hay cuptas no aplicamos lo que predicamos como dice la hermana ahorita ahora que pongamos en práctica repasemos y vivamos esto a la luz de otros textos como nos lo ha comentado el hermano Cristian que me alegra mucho que hubiera participado aquí y si me da su contacto yo lo incluyo en mi lista de difusión para mandarle cosas de lo que nosotros hacemos aquí si no hay más comentarios un último comentario si no lo hay le pedimos al hermano que nos cierre con una oración hermano Cristian ¿se fue? ¿o está por ahí? no señora que se ah bueno bueno es que nos dé la bendición de San Francisco ya para concluir nuestra jornada de hoy si es tan amable bueno pedimos la gracia del señor para que nos siga acompañando en ese rezo del día que sea su gracia que nos acompañe y que nos cuide que nos ayude a asumir verdaderamente lo que hemos reflexionado en esta tarde que no quede en saco roto que verdaderamente podamos encarnar su propio evangelio y asumirlo como proyecto de vida Padre nuestro que estás en el cielo santificado si a tu nombre venga a nuestro reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo como también nosotros perduramos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén el señor todopoderoso nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén muy bien hermanos muchas gracias por la invitación verdaderamente fue bastante placentero y enriquecedor poder compartir con la hermana Rosario le envió mi contacto y así podemos dialogar hermanos muchísimas gracias y para todos los hermanos un abrazo de paz y bien nos vemos el próximo sábado Dios mediante el primer sábado de noviembre con otro tema que le corresponde la regla número 18 que le corresponde a la fraternidad de San Pascual Bailón paz y bien hermanos que le corresponde a la